Hoy vamos a jugar con la electricidad, para eso necesitamos un lápiz, papel, una batería y un dedo. ¡Suscríbete al canal! Antes de continuar debemos conocer algunos conceptos básicos, así que atentos. Existen tres conceptos muy importantes en la electricidad que son la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. La corriente eléctrica es similar a la corriente en un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo. En un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Esto se conoce como amperes y es básicamente la cantidad de electrones que fluyen durante un segundo en un determinado punto. El voltaje, por otro lado, es la diferencia de potencial y se llama potencial porque tiene la capacidad de hacer un trabajo, como prender una bombilla, un celular, calentar la ducha o lo que es lo mismo, mover electrones de un potencial mayor a uno menor. Y finalmente, la resistencia eléctrica es la oposición al paso de electrones. Se podría relacionar con la cantidad de personas en una cafetería. A mayor cantidad de personas será más difícil llegar al frente para comprar. Con la resistencia eléctrica pasa lo mismo. A mayor resistencia, mayor será el trabajo que tienen que realizar los electrones para moverse. Lo que relaciona todo esto es la ley de Ohm. Básicamente dice que si tenemos una resistencia constante y aumentamos el voltaje, entonces la corriente aumentará. Pero si adicionalmente aumentamos la resistencia, entonces la corriente disminuirá. La batería es quien contiene la energía, en nuestro caso son electrones. Y con el lápiz dibujaremos las rutas por las cuales fluirán para prender el LED. La batería es quien contiene la energía, en nuestro caso son electrones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Puedes crear muchas cosas Solo deja que tu imaginación vuelva